Y que si el amar te me cuesta la vida Y que si aunque siempre te pienso tu olvidas Y que si esperando me quedo sin días Si probarte es un acto suicida Y que, y que Y que si mi karma es tu boca prohibida Y que si hasta el alma por ti vendería Y que si mi cielo se llena de espinas Si probarte es un acto suicida Yo prefiero morir A tu lado a vivir sin ti Y que si es veneno lo que hay en tus besos Y que Y que si mi amor para ti es solo un juego Y que Ya no puedo cambiar lo que siento Yo no puedo elegir Porque Te amo Yo te amo Y que si tu amor hacia mi dura un día Y que si ese amor en verdad me asesina Y que si el tocarte al infierno me envía Si probarte es un acto suicida Si probarte es un acto suicida Yo prefiero morir A tu lado a vivir sin ti Y que si es veneno lo que hay en tus besos Y que Y que Si mi amor para ti es solo un juego Y que Ya no puedo cambiar lo que siento Yo no puedo elegir Porque Porque Te amo Yo te amo Yo te amo Y que Y que Si el amarte al infierno me envía Y tu amor hacia mi dura un día Y que Y que Y que Y que Si te amo y arriesgo mi vida Si tus besos me quitan la vida Y que Y que Y que Y que